Yo todo el día tiro fumar Yo todo el día tiro fumando en el sillón Usted envidioso cabrón Solo ve de lejos como es que lo hacemos Queriendo acceder al cantón Ve y diles que soy un mamón Que exijo lo mío, que no soy millón Que estoy trabajando solo con quien te bono Con quien me diga que soy el mejor Claro me va mejor Sin tanto culero, succionador Cerca, no aprendes Siempre volcados en su mierda Claro que el marcatur Siempre seguirá a favor de nuestro emblema Cae de ti En su puta jeta ¿En qué potencia existen? ¿Por qué quieren adherirse? No les quedan más que abrirse Es demasiada presión y entonces Ahora creen que compiten Estando el doble de tristes Pensando como a los quince Son las evoluciones Completaron la misión Atrapados en la ilusión Felices con placebo son Sigan mintiéndose Sigan engañándose Yo, yo Todo el día tiro fumando en el sillón Usted envidioso cabrón Solo ve de lejos como es que lo hacemos Queriendo acceder al cantón Ve y diles que soy un mamón Que exijo lo mío, que no soy millón Que estoy trabajando solo con quien te bono Con quien me diga que soy el mejor Claro, me va mejor Sin tanto culero, succionador Serga No aprende Siempre volcados en su mierda Claro que el marcador Siempre seguirá a favor de nuestro emblema Cae de ti En su puta jeta